Música Música ¿Qué puedo hacer? Me lo preguntan todo el día ¡Chica, estás fatal! Joder, ¿por qué preguntas? No quisiera renunciar Tuvido un sábado sin fiesta Más y más y más Música Y es el mejor el lugar donde ir Que nadie se lo invente o tal vez pueda existir Y es el mejor el lugar donde ir Que nadie se lo invente o tal vez pueda existir Música Tal vez, tal vez, tal vez Podría romper el juego Tal vez, tal vez, tal vez Tus domingos ilegales Las risas en los bares Todo depende de ti Tus bajones domingueros Nunca fueron todos quietos Tuve que ese momento de son Música Música